¡Suscríbete al canal! No, claro que sí. El doctor Molina. El doctor Molina. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy contento, visitándolos para anunciarles que próximamente vamos a tener dentro de KW un programa de una hora que se va a llamar Salud y Belleza Mediláser. De verdad, quiero preguntarte, estas credenciales que te traes, oye, platícanos. Bueno, mira, lo que pasa es que a raíz de nuestra práctica profesional como médicos, como especialistas en medicina estética y como maestro en cirugía estética, aparte de ser presidente de la Academia Americana de Medicina, pues solamente nos preocupamos por todos aquellos procedimientos. Has visto que últimamente había una serie de noticias y cosas acerca de los procedimientos de medicina estética y cirugía estética. Entonces nos preocupamos por que la gente tenga el conocimiento necesario, en primer lugar, de qué es un procedimiento de medicina estética, qué es un procedimiento de cirugía estética. Claro. Uno. Número dos, cuándo se debe hacer, cuándo no se debe hacer y lo más importante, con quién se debe hacer. Sí, por favor. Fíjate que desgraciadamente, exacto, hay muchos cosmiatras, cosmetólogos, gente buena que hasta en estéticas de corte de cabello, realiza un procedimiento y obviamente no son las instalaciones adecuadas, ni el personal adecuado, ni la técnica adecuada y que puede un riesgo innecesario el que se corre y que puede ocasionar inclusive la muerte. Sí, como no conocemos casos muy tristes. De hecho, hay médicos que, siendo médicos generales y siendo parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva, no tienen la cédula y se ostentan como cirujanos plásticos. Y por ende no saben realmente lo que tienen que hacer. La ley es muy clara y se manifiesta en el artículo 81A y en el 272 de la Ley General de Salud, que para poder realizar un procedimiento de medicina o cirugía estética, debes de tener cédula profesional de especialista. Entonces, aunque seas médico y aunque pertenezcas a la asociación que tú quieras, la que sea, porque todas las asociaciones son organismos civiles. Así es. No son organismos regulados por el gobierno. Entonces, necesitas tener a fuerzas tu cédula de especialista. Y yo conozco muchos médicos que hacen procedimientos, que se ostentan como cirujanos plásticos, que no lo son. Pero ahí tenemos los resultados que hemos visto, que de repente, hombre, se conoce hasta de artistas y de gente que no lo hay. Hay muchísimos casos que ya los iríamos platicando en el programa. Acá lo que nos interesa es que vas a arrancar el programa justo para informar a la gente dónde tiene que ir y con quién. Y cómo es el procedimiento, además. Sí, por favor. Vamos a explicar cómo son los procedimientos, porque a veces, por ejemplo, también hemos conocido muchos casos donde el médico le dice, mira, te voy a hacer así, te voy a hacer asado. Y realmente nunca les hicieron nada. Exacto. Me tocó una paciente que quería que le quitaran las costillas. Le dije, esto no se hace. Regresa a los dos años con una cicatriz. Y me dice, tiene usted razón, doctor. Según me habían quitado. Y lo único que hicieron fue hacerle un corte para hacerle creer que le habían quitado las costillas. Pero, ¿qué tal la vacación que se aventó el médico? A la mañana. A la mañana. Con lo que le cobró. Con lo que le cobró, exactamente. Y entonces que sepan cómo son los procedimientos, qué riesgos conllevan, cómo deben de ser llevados, independientemente que los quieran realizar con nosotros. De hecho, a ver, medicina estética es una y la cirugía estética es otra. Así es. ¿No es cierto? Y por eso necesitas tener las dos especialidades. A veces no es necesario llegar, pero vamos, por eso tienen que acudir a ti. O hay circunstancias que no permiten que el paciente tenga, por ejemplo, un paciente con una afección cardíaca o algo, pues no vale la pena el riesgo de meterle a un quirófano. Pero tenemos tratamientos alternativos que posiblemente no den exactamente el mismo resultado, pero el resultado va a ser muy satisfactorio. Oye, Doc, porque esa es otra, ¿eh? Sin preguntar y sin hacer análisis ni nada de nada. Sí, cuchillo, luego, luego. No. Bolas, pasan unas. No, y deja eso también. También, ¿en dónde se deben de hacer? Porque fíjate también, todos conocemos a algún cirujano que le dice, no te preocupes, yo te voy a hacer la lipo aquí en mi consultorio, yo te hago la anestesia local y ahí la sé. Y no, tampoco. Que se puede, se puede. Que se debe, no se debe. Y por eso es muy importante también que la gente sepa cómo debe verificar que el establecimiento donde se va a realizar el procedimiento cuente con todas las medidas, las autorizaciones de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS en este caso, y que verifique precisamente la legalidad tanto del médico como de sus instalaciones. Pero es que la gente no lo hace, ¿sabes? No se preocupa de ver realmente si tienes certificación o este tipo de cosas. Pero qué bueno que el doctor nos está compartiendo. Sí, ahí les vamos a enseñar cómo pueden meterse a la página de la Dirección General de Profesiones, buscar el nombre, y lo vamos a hacer ahí en el diagrama y va a aparecer la pantalla en la tele. Por cierto, ahorita tus redes están apareciendo, pero nos puedes decir las direcciones, teléfonos. Nuestra página, este web es www.medilaser.com.mx, me pueden escribir a fermoli, F-E-R-M-O-L-I, fermoli, arroba, medilaser.com.mx, o pueden llamar directamente para cualquier consulta que quieran, alguna duda que quieran, información de cualquier médico, al 3685-4545, 3685-4545, aquí en la Ciudad de México. Y fíjate también, Nando, Ingrid, que el programa también vamos a tener invitados, vamos a tener invitados de artistas, personas de los medios, políticos, puntos de vista, vamos a tener también médicos de otras especialidades también, porque obviamente lo que nos interesa es la salud, pues se llama Salud y Belleza Medilaser. Entonces yo me quería quitar una costilla, ¿no hay manera? Pues a golpe si quieres. Vamos a cortar la entrevista. No, no, es que sí, pues hay cosas que no se pueden, el caso aquel famoso de Talía, de sequitodos costillas, no es cierto. No, eso es un mito urbano, es un mito urbano, este también, pues está el caso muy famoso de Alejandra, ¿no? Entonces todas esas cosas que no se deben de hacer, que no se deben de creer, y sobre todo que tengan la certeza y seguridad, pero y con cualquier médico, siempre y cuando vean, verifiquen que todo esté correcto, los antecedentes quirúrgicos que el médico tenga, las instalaciones, y bueno, no vamos a tener ningún problema, y como te digo, también vamos a complementarlo con ginecólogos, ortopedistas, traumatólogos, otorrinos, también para que sea una cuestión dinámica. Pues señoras y señores, ya se saben ahora sí con quién, aquí lo van a ver en KW, va a estar el programa del doctor, por lo pronto te agradecemos muchísimo que hayas venido y que nos hayas informado como debe de ser. Así es, como debe de ser, y que estemos claros siempre de todas las condiciones que atentan o que puedan modificar nuestro estado de salud, porque la salud no nada más es física, la Organización Mundial de la Salud establece que la salud debe tener tres esferas, la biopsicosocial, la mente, el cuerpo y nuestro entorno social. Con eso quedamos, regresamos, no se muevan.